Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. El presidente ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, dijo a los empleados que WhatsApp y Messenger impulsarían la próxima ola de crecimiento de las ventas de la compañía, mientras buscaba calmar las preocupaciones sobre las finanzas de Meta después de sus primeros episodios masivos. Zuckerberg, respondiendo preguntas puntuales en una reunión de toda la compañía una semana después de que Meta dijera que despediría a 11.000 trabajadores, describió el par de aplicaciones de mensajería como muy pronto en la monetización, en comparación con sus gigantes publicitarios Facebook e Instagram. Con la redacción de César Burgos, yo me despido hasta la próxima. Tú, mientras tanto, ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido, acá en HormigaTV.